Querida vicepresidenta, queridas ministras, queridos alcaldes, alcaldesas, senadores, senadoras, amigos y amigas, buenos días y, como decía el presidente de la FEMP, bienvenidos y bienvenidas a esta que es la casa de todos y de todas. Bienvenidos al Senado. De casi todas las intervenciones públicas de un presidente del Senado, se espera un saludo formal para empezar. Y no es que no quiera saludaros, es que quiero comenzar dándoos las gracias. Unas gracias profundamente sinceras a cada uno de vosotros y de vosotras por estar hoy aquí y por asumir un compromiso real con esta casa común que es la de las ciudades por la neutralidad climática. No os voy a abrumar con cifras y datos que ya tenéis, que ya conocéis, que ya tenéis en la declaración institucional. Únicamente me gustaría hacer una reflexión acerca de este drama, pero también una reflexión sobre la excelente noticia, el que supone que vosotros, especialmente las cuatro ciudades tractoras de la iniciativa, firméis literalmente un precontrato climático. Una acción con consecuencias, en este caso, como veremos durante la jornada, con consecuencias muy positivas. Cuando preparaba esta intervención leí una muy buena noticia. El último país que quedaba por despedirse de la gasolina con plomo lo acaba de hacer. Por fin, el mundo es libre de este combustible tóxico que envenena a las personas y contamina al planeta con los gases de efecto invernadero más nocivos. Pero lo que más me llamó la atención de esta noticia fue un dato de un estudio realizado precisamente aquí, en España, que decía que la presencia de plomo en la sangre de las niñas y de los niños pasó de antes a después de la prohibición de 3,5 microgramos por decilitro a 1,1. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global y el daño a la capa de ozono, en verdad, también. Estamos hablando del daño a la salud y la integridad de las personas, especialmente de las niñas y de los niños de hoy. Por eso quería comenzar dándoos las gracias, porque el precontrato climático no lo firmáis solo entre vosotros, no solo lo firmáis con el Gobierno o con las instituciones europeas, lo firmáis con vuestras hijas e hijos. Es un magnífico ejemplo de solidaridad intergeneracional y de respeto al futuro. La segunda cosa que quería traer hoy aquí es el valor de lo local. Lo comentaba el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo comentaba también la vicepresidencia. Todas y todos hemos oído una afirmación que, desde luego, comparto, que hay que pensar en global y actuar en global. Efectivamente, es así. Pero eso ya lo sabíamos en el ámbito municipal hace muchos años. En la ciudad, la acción política y sus consecuencias no puede ser ajena a cada vecina y a cada vecino. Es decir, la responsabilidad es la misma, pero emocionalmente tiene un mayor impacto y la rendición de cuentas, lo sabéis muy bien, es más cercana, es más de tú a tú, es cara a cara. En España, cerca del 80% de sus habitantes vive en las ciudades. De ahí la trascendencia de la manera en que orientemos la lucha contra el cambio climático, precisamente desde lo local. Las grandes políticas se deciden, es verdad, en lo global y es lógico, pero se ejecutan en lo local. Por eso es tan trascendental el papel de los representantes de las ciudades en la transformación y en la recuperación del país. Os lo dice alguien que comenzó su carrera política hace ya algunos años como concejal de un pueblo de menos de cuatro mil habitantes del norte de la provincia de Burgos. Y la tercera reflexión, muy relacionada con todo lo anterior, se refiere a cómo actuamos. Podemos hacerlo cada uno a nuestra manera, solos, como si fuéramos islas o electrones libres, o podemos hacerlo juntos, como lo estamos haciendo ahora. La experiencia nos ha enseñado recientemente que ante grandes desafíos de esta envergadura la colaboración es necesaria. Es más, yo diría que es una exigencia. El desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades solo es posible desde el esfuerzo común y desde unas políticas orientadas a ese fin, sin exclusiones ni brechas y contando con todos los territorios. Más allá de estas tres reflexiones, tengo que deciros que soy optimista. Creo que la ambición climática se puede elevar porque en esta empresa todos, sectores productivos, representantes sociales, partidos políticos y ciudadanía, debemos ponernos de acuerdo. El presidente del Gobierno lo expresó así hace unos meses, tanto al analizar la emergencia climática como al planificar la reconstrucción tras la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. En ese momento, el presidente afirmó que la lucha contra la crisis ambiental puede ser una enorme balsa de incertidumbre o puede representar también una enorme palanca de creación de empleo, de transformación empresarial y de un positivo impacto social para nuestro país. Creo que estaremos todos de acuerdo al respecto y mi optimismo se basa precisamente en que uno de los cuatro grandes principios del plan de recuperación, transformación y resiliencia es el de la transición ecológica. Esos recursos, vicepresidenta, esa inversión verde alcanza nada más y nada menos que el 37% del total de este plan. Es decir, que contamos con la iniciativa, contamos con los actores comprometidos y con los recursos. Por definitiva, y tal y como persiguen los ODS, en concreto el objetivo número 11, que se refiere al de las ciudades y comunidades sostenibles, debemos cambiar nuestro modelo productivo hacia uno más justo y equitativo. Y eso lo conseguiremos si en las ciudades las medidas para mitigar el cambio climático también generan mayor equidad y riqueza. Y como dice la declaración institucional, un verdadero círculo virtuoso. No quiero extenderme más, simplemente quería haceros una petición final. Hagamos a nuestros vecinos y vecinas militantes de la acción climática. La concienciación de la ciudadanía empieza en la casa de cada uno y cada una y en la ciudad y el pueblo de cada uno y de cada una. Transporte público, uso de la bicicleta, reciclaje, uso de las energías renovables, consumo responsable, todo ello es el primer paso hacia la neutralidad climática. Alcaldes y alcaldesas, el planeta entero nos exige nuestra ayuda para revertir o paliar los problemas que nosotros mismos hemos causado. Los desafíos para 2050 se tienen que responder desde ya. Sé muy bien que lo estáis haciendo, sé lo mucho que esto nos importa, pero tenemos que hacerlo, como decía antes, lo tenemos que hacer juntos, porque juntos somos evidentemente más fuertes. Y no se me ocurre, la verdad, una causa más justa, más necesaria que la que garantiza el porvenir de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Contáis desde luego con la Cámara Alta, contáis con este presidente, con esta casa que, como decía al principio, es la casa de todos y de todas. Muchísimas gracias.